9 de la mañana en punto. Buenos días para todos los que me acompañan en sala en la mañana del día de hoy. Vamos a iniciar con esta segunda sesión. ¿Me pueden confirmar, por favor, antes de que iniciemos si me están escuchando fuerte y claro en este momento? Gracias, Mara Camila, por la confirmación. Ahí vi que pusiste el... Bueno, Dubán también me confirmó. Muchas gracias, Dubán. Vamos aquí a ir admitiendo un par de compañeros que se están uniendo mientras iniciamos en forma. Muy buenos días para Alexai Bolívar, Noelia Buenaventura, Carmenza Erazo, Cristian, Urrego, Ciro, Dubán Ferley, Giselle Rojas, Luyer Medellín, a Cintia, que le voy a dar aquí acceso, a Joana Quintero, a Yainer Jiménez, Lisset Vivas, Luisa Fernanda, María Camila y María José Reyes. Muy buenos días para todos ustedes. Les voy a compartir mi pantalla en este momento para que podamos iniciar en forma. Nueve de la mañana y un minuto. Buenos días para ti también, Alexai. Vamos a compartir acá. Bueno, ahí deben estar visualizando en este momento. Vamos aquí, veo que hay más personas para ingresar. Joana y a José Ángel y a Julián Castro. Bueno, vamos a admitir personas hasta las nueve y diez de la mañana. Ya después de las nueve y diez ya no se admite a nadie más porque interrumpe un poco la sesión en línea, el desarrollo de la sesión en línea mejor. Y pues recordemos que la sesión siempre va a quedar grabada. En este momento estamos grabando toda la sesión. Vamos aquí a admitir a Carlos Daniel Rodríguez. Bueno, antes de que iniciemos en forma y mientras damos un espaciocito a que varios compañeros vayan ingresando, vamos a iniciar la sesión en territorio a través de escena. Aquí vamos a ver, aquí estoy entrando a mi espacio como instructor. Y vamos a abrir una de las cuatro fichas del curso. Puede ser esta primera. Y acá vamos a cambiar la vista a Aprendiz para que podamos visualizar lo mismo que ustedes visualizan siempre. Bueno, muy bien. Nueve y dos de la mañana en punto. Primero que todo, antes de iniciar, quiero pedirles disculpas por el plazo, por el aplazamiento mejor de la sesión en línea que teníamos programada para el día de ayer, martes 14. Me tocó aplazarla porque resulta que en la noche del lunes 13, si este lunes pasado en la noche, hubo un estallido en uno de los transformadores del sector en donde vivo y pues amanecimos sin energía y estuve sin energía durante todo el día. Entonces era un poco complejo poder cumplir con el cronograma de la sesión. Pero pues afortunadamente necesitamos varios acá ya en sala para iniciar con estas explicaciones de las actividades del número dos. A Carolina Pinto también le voy a decir buenos días. Y a Jesús Pérez que están ingresando en este momento. Bueno, vamos a revisar un poco los últimos anuncios que se enviaron. Tenemos un anuncio de cierre de la unidad número uno que se envió el pasado lunes, que fue el día, según cronograma, cuando finalizamos actividades de la unidad número uno, que eran dos actividades bastante sencillas. La participación en el blog, en donde íbamos a comentar un poco cómo era el proceso de instalación o cómo fue nuestro proceso de instalación de AutoCAD, cuáles son las características que encontramos más relevantes e importantes. Y la otra evidencia, aparte del blog, que era... Ya me lo he puesto al menos por acá abajo. Aquí vemos más anuncios. El mapa mental, ya recuerdo. El mapa mental, no sé por acá si lo tengo. Sí, mapa mental, uso de herramientas de diseño de AutoCAD, refiriéndonos un poco a las diferentes herramientas con las que cuenta el programa de formación. Ya el día de ayer, el martes 14, iniciamos con la actividad de la unidad número dos, el cual tiene un RAP o un resultado de aprendizaje a alcanzar, que es manejar herramientas de AutoCAD para trazado y edición de objetos. Esta unidad número dos abrió ayer martes 14 de marzo y finaliza el próximo domingo 19 de marzo. Recuerden que ustedes tienen ingreso a la plataforma constantemente todos los días, sean festivos o no lo sean. También recuerden que así hayamos finalizado actividades de la unidad uno por cronograma, todavía están disponibles estas evidencias y los espacios para que ustedes puedan enviar las actividades que de pronto les hagan falta por enviar para lograr aprobar las actividades de la unidad número uno. Se envió este anuncio del cierre de la unidad en donde hay un listado de personas que al momento de la revisión habían aprobado y enviado todas las actividades. En alguna de las fichas me quedó faltando un compañero que me escribió y le pido disculpas, el compañero Jesús Daniel, creo que es muy mal, porque el sistema, a ver, yo traigo este listado del centro de calificaciones donde me muestra cuál es el avance de cada uno de ustedes en la plataforma. A partir de ahí se establece quiénes hasta el momento han enviado las actividades, las han aprobado y pues por consiguiente van aprobando el curso. El próximo lunes, que es cuando finalizamos ya, perdón, el próximo domingo, que es cuando finalizamos actividades de la unidad dos, el lunes les llegará un anuncio como este que irá a cierre de la unidad número dos con un listado de personas que hasta el momento hayan aprobado actividades tanto de la unidad uno como de la unidad dos. Si no están en alguno de estos listados, no se preocupen, que igual en cualquier momento pueden ponerse al día y aparecer en los próximos listados de aprobados que vamos llevando de aquí hasta el final de la formación. A ver, no veo que hay alguien más por acá. Aquí es uno de Héctor, a Julián y a Karen. Bueno, las nueve y seis de la mañana, cuatro minuticos más y damos acceso al resto de compañeros antes de que iniciemos. Muy bien, tenemos entonces que tenemos dos, perdón, tenemos, tenemos, tenemos dos evidencias programadas para esta unidad número dos. Una se llama mapa mental, continuamos con el desarrollo de los mapas mentales. He visto muy buenos trabajos con relación al primer mapa mental de la unidad uno. Para este vamos a hablar un poco sobre el ancho y la altura que tiene AutoCAD, cómo funciona, cómo se maneja, cómo se traza, etcétera, etcétera, porque es importante. Y la segunda evidencia es una evidencia de producto que vamos a desarrollar directamente en un programa llamado estudio de caso, rediseñando un aviso comercial o logo. Ya vamos a ver entonces cómo podemos desarrollar correctamente esta primera evidencia. Muy buenos días, Lisset, ¿tienes una duda? Claro que sí, antes de que iniciemos, cuéntame, cuéntame, o cuéntanos mejor. Puedes escribir tu duda en el chat o también puedes habilitar tu micrófono y pues nos cuentas cuál es la duda que tienes. Hola, buenos días a todos. Hola, Lisset. Profe, es que mira, yo estoy viendo aquí en la plataforma y quisiera saber si tú has subido la clase anterior a la plataforma. ¿Por qué a mí no me aparece? Estoy en secciones en línea y no, la verdad, no me aparece. Vamos a revisar. ¿Me puedes indicar, Cintia, porfa, Cintia, sí? No, Lisset, perdón. Lisset, ¿me puedes indicar cuál es el código de tu curso? Los últimos dos numeritos. En este caso estoy en el 92. Ah, ok. ¿Es el código negro? Sí, el que está entre paréntesis, debe ser el 92 o el 95. Sí, señor, el 92. 92, eso, vamos a ver acá. Para ver la sesión en línea, bueno, tienes dos opciones. O buscas el anuncio en donde les compartí el video. Vamos aquí abajito. Espera, es el video de la clase de la línea 1. Y también lo puedes encontrar no entrando acá donde dice sesiones en línea, en el menú de herramientas, porque acá no encuentras nada. Debes entrar donde dice contenido del curso, carpeta proyecto, y buscas donde dice la carpeta sesiones en línea. En ella abre la carpeta de grabaciones y aquí encuentras la grabación. Entras en ella y vas a encontrar el mismo enlace que les compartí en el anuncio. Ahí le das clic y él te va a llevar directamente a la página en YouTube para que puedas ver la grabación. Vale, muchas gracias. Dale, es con mucho gusto. Recuerden que dentro del menú herramientas hay un enlace que se llama sesiones en línea. Ese enlace no contiene nada. Únicamente van a encontrar la información de las sesiones en línea directamente dentro del enlace contenido del curso. Ahí sí van a poder encontrar las diferentes grabaciones de las sesiones en línea que vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando en el curso. Bueno, lo voy a admitir a Rubén también. 9 y 10 de la mañana no vamos a admitir ya a ningún compañero. Vamos entonces ahora sí a iniciar con las explicaciones. Bueno, entramos entonces en contenido del curso. Clic acá en contenido del curso. Sí, vamos a cerrar este. Abrimos o desplegamos la carpeta proyecto y nos vamos entonces a las actividades que nos corresponden en este caso, que son las de la unidad número 2. Abrimos la carpeta y nos encontramos con las siguientes subcarpetas. Primero, guía de aprendizaje de la unidad 2. Después, material de formación de la unidad 2. En un segundo, yo aumento acá un poquito el zoom, que está como muy lejos ahí. Después, la carpeta material de apoyo de la unidad 2. Y debajo tenemos los dos enlaces o espacios para el envío de estas dos evidencias de esta unidad 2, que son el mapa mental 2D, ancho y alto, y el estudio de caso, rediseñando un aviso comercial. Recuerden que estas subcarpetas son los espacios destinados para el envío de la evidencia. Es decir, yo debo entrar acá cuando ya haya hecho la actividad, para yo dar clic en donde dice ver evidencia y realizar el envío de esta actividad. Si todavía no lo he hecho, pues en este espacio no voy a encontrar nada. Primero que todo, vamos a abrir el material de formación de la unidad número 2. Lo pueden ver en versión multimedia o en versión PDF. Yo personalmente prefiero ir a la versión PDF. Esperamos que abra. Un segundito. Ahí va cargando. Julián, cuéntanos, mientras carga, ¿tienes alguna duda o alguna inquietud? Buenos días para todos. Profe, no sé si me pase solo a mí, sino que estás hablando como si estuviéramos viendo lo que estás haciendo. Yo no puedo ver pantalla ni nada. No sé si estás compartiendo. ¿No estás viendo nada? No, yo no. Sí, yo estoy compartiendo pantalla. Ok, dame un segundo, Julián. Voy a quitar el dejar de compartir y ya los voy a compartir nuevamente a ver si todos podemos visualizar. Gracias. Gracias por el aviso, Julián. A ver, compartir, compartir. Acá estoy compartiendo nuevamente. Sí, veo que varios compañeros estaban viendo. Julián, ¿me confirmas, porfa, si estás en este momento ahora sí viendo mi computadora o todavía no? Sí, señor, ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, perfecto. Espero que todos lo estén viendo de igual forma. Si de pronto no se les muestra al compartir la pantalla, entonces pueden de pronto salirse y volver a ingresar. No importa que ya hayan pasado los 10 minutos, yo igual les doy acceso. Pero en este momento deben estarlo viendo todos. ¿Listo? A ver, tenemos acá el chat. Gracias, María José. ¿Listo? José Gregorio me envió, claro que sí. Yo vi ahorita que estaba preparando la clase, vi que me llegó un correo, ahorita te respondo. Y Jainer Jiménez también te voy a responder. Si no estás en el estado de aprobado y ya has enviado la evidencia, entonces, pues, no hay ningún inconveniente. No te preocupes por eso. Estos son los dos últimos ingresos de Didi y de Jimmy Solarte. Bueno, ahora sí. Vamos entonces. Recuerden, porfa, micrófonos en silencio. Mientras estén dando las explicaciones, después cualquier duda, cualquier inquietud, pues, pueden levantar la mano y activar sus micrófonos, como lo ha hecho muy bien Julián y Glicer y muchos otros compañeros. Bueno, el material de formación de la unidad 2 habla sobre trazado y edición de objetos. En este material de formación vamos a encontrar todo lo necesario para continuar con la construcción del conocimiento sobre los comandos más importantes en AutoCAD 2. En él vamos a encontrar temas importantes y nos van a describir las diferentes entidades básicas del diseño, el manejo de la geometría, propiedades de los objetos, etcétera, etcétera. Lo más básico de AutoCAD. Acá, en el punto, perdón, en el punto número 2, comenzamos con los comandos principales de dibujo, como lo son la línea, la polilínea, el círculo, el arco, ¿sí? Si nos venimos acá directamente para AutoCAD, acá tengo un documento nuevo. Vamos a encontrar estas herramientas encajonadas dentro de la pestaña Inicio, dentro de este marco de dibujo, ¿sí? Acá, por ejemplo, si tomamos la línea, esta línea que está acá, vamos a encontrar que con ella, dando un clic en cualquier parte y dando clic en otro extremo, después dando Enter en el teclado, podemos dibujar una línea continuada, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tomo la herramienta línea, dibujo una línea acá y sigo por acá dibujando líneas en diagonal, etcétera, etcétera, veo que me va generando una línea continua que finalmente me va a generar un objeto. Estas líneas que ven ustedes en diagonal, las puedo yo suspender, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo activo el botón que dice, este de acá, restringir o el orto mode o restringir el cursor ortogonalmente, si yo lo activo y vuelvo nuevamente a la línea, veo que ya no me va a permitir generar líneas en diagonal, serán únicamente líneas en ángulo de 90 grados, ¿sí? O líneas rectas, en este caso, pues, yo puedo dibujar acá muchos elementos, pero vean que no me va a permitir dibujar ninguna línea en diagonal, ¿sí? De esta forma, entonces, vamos a tener que el botón de restringir el cursor ortogonalmente, también lo podemos activar y desactivar con los comandos F8. Si yo leo F8, él lo activa y lo desactiva. Vamos aquí a seleccionar esto y eliminar. Todas estas herramientas nos van a permitir construir diferentes elementos. En este caso, por ejemplo, con la herramienta línea, yo puedo construir, vamos aquí a desactivar el modo ortogonal, ¿sí? Para poder hacer líneas diagonales. En este caso, vamos a hacer, por ejemplo, una A. En este caso, vamos a ver acá, tenemos una línea recta. Acá lo que estoy mostrándole es, vamos a ver acá, esta línea acá, subo acá. Ponerlo así. Estoy haciendo una figura X, ¿sí? En este caso, parecieron como unos pantalones con un lado más grande que otro. El caso es que cuando yo dibujo este elemento con el botón o con la herramienta de línea, él me va a crear diferentes segmentos que están unidos unos entre otros, pero finalmente yo puedo seleccionar esta línea y eliminarla para deshacer ese objeto. La diferencia es, por ejemplo, si yo tomo la herramienta polilínea. La herramienta polilínea me va a permitir a mí crear esta misma figura, pero donde todas las líneas están unidas entre sí. Por ejemplo, voy a traer acá, tra, 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 algo así como más rápido. Si ustedes ven y yo selecciono este elemento, él está compuesto por una sola línea que tiene varias formas. En este caso, la diferencia es que yo puedo seleccionar acá, al haberlo creado con la línea, con el botón de la línea, puedo crear entonces elementos con líneas independientes. El círculo funciona de diferentes formas. Si ustedes ven, debajo del botón de círculo, de la herramienta círculo y de la herramienta arco, hay una flecha que apunta hacia abajo. Esta flecha me permite a mí desglosar diferentes formas para trabajar este círculo, por ejemplo, centro radio. Yo doy clic en el centro y me voy expandiendo para establecer el radio que le voy a aplicar al círculo. En este caso, incluso puedo apuntar en el teclado. Si yo quiero que el radio sea, por ejemplo, de 800, enter, él me va a mostrar que este radio ya está perfecto en 800. La herramienta arco también tiene muchísimas opciones, en donde tenemos el arco de tres puntos, que es el básico, inicio centro fin, inicio centro ángulo. Vamos a enfocarnos en el básico, que es en el de tres puntos. Yo tengo, por ejemplo, doy un clic acá y él me está preguntando cuál es el siguiente punto desde donde la herramienta me va a generar ese arco. Acá me está mostrando inclusive el ángulo que estoy trabajando con este elemento. Yo doy clic acá y vemos que él me va a permitir modificar o organizar el arco como yo lo necesite, dependiendo del radio que necesite organizar o entregar. También tenemos la herramienta de rectángulo, pues que como su nombre lo indica, me permite a mí crear rectángulos de diferentes formas, tamaños. Aquí, por ejemplo, uno más angosto, etcétera, etcétera. Y tenemos la herramienta de centro, ¿sí? Que también me va a permitir a mí generar ya no círculos, sino unos elipses con una forma específica. Al lado tenemos el menú de modificación, que son todas estas herramientas que están agrupadas en este espacio. Con este menú puedo yo hacer diferentes acciones, como por ejemplo desplazar, copiar elementos, estirarlos, girarlos, generar una simetría, escalarlos, es decir, que queden más grandes que otros. Por ejemplo, si yo voy a modificar el círculo, entonces voy a desplazarlo, le doy un clic y él me está preguntando que precise el lugar hacia el cual yo voy a desplazar este objeto. Clica acá y me lo ubica en este sitio. Si por el contrario quiero es estirarlo, entonces clic en él, lo voy a estirar de esta forma. Aquí lo único que hizo fue cambiar su ubicación. En este caso, si yo le digo copiar, él me va a copiar este elemento las veces que yo quiera, ¿sí ven? Dando clic en diferentes espacios para que él me copie ese mismo objeto dentro del espacio que estoy trabajando. Todas estas herramientas son importantes y las vamos a empezar a trabajar a medida que vamos avanzando dentro del curso. Todo este material de formación está enfocado en explicar todo esto, todo lo que les acabo de explicar, cómo funcionan las diferentes herramientas, cómo podemos dibujar o trabajar con la herramienta de polilínea, que vamos entonces a poner en práctica ya en la evidencia principal de esta unidad. Número 2. En un segundo yo voy aquí a revisar un poquito el chat. Buenos días también para Freddy, que estaba aquí conectado. Vamos a admitir a Felipe y a Joana. Generalmente yo tengo la regla de los 10 minutos, pero pues en este caso la voy a omitir. El que vaya llegando, pues le voy dando acceso para que no vayan a decir ay, yo intenté entrar, pero no me dejaron ingresar. Después de que hayamos leído el material de formación, recuerden que esto es una actividad que debe revisar cada uno de ustedes, sacar el tiempo, sentarse. Yo me voy a, el sábado me voy a levantar temprano a las 7, me voy a servir un café y me voy a poner a revisar el material de formación, de qué está hablando, cuál es la explicación que haga para cada una de las herramientas. De la misma forma ustedes pueden encontrar, si ustedes simplemente ponen el cursor sobre alguna de las herramientas, él me va a mostrar con una animacióncita cómo funciona con un ejemplo. Esto obviamente sirve para todas las herramientas de AutoCAD. Entonces, después de haber revisado el material de formación, revisamos el material de apoyo de la unidad 2, damos clic en el enlace y acá vemos dos videitos que también ustedes pueden aprovechar y revisar antes de que continuemos con la guía de aprendizaje. Un video que habla de menos tiempo y más productividad y uno que habla sobre el software AutoCAD en el despacho Oval. Esto es un ejemplo de un trabajo que se hizo directamente en AutoCAD para que vayan y lo chequeen. Al final del material de formación, ustedes también van a poder encontrar estos enlaces, los enlaces en donde ustedes pueden ver las referencias bibliográficas de lo que se trabajó en esta unidad número 2. Ya después de que hayan revisado el material de formación, el material de apoyo, ahí sí vamos a abrir la guía de aprendizaje. Abrimos la guía, abrimos el PDF y nos venimos para acá. Ya vemos siete hojitas. Aquí, como siempre, tenemos al principio la introducción y la identificación de la guía, etc. Y en este caso, entonces, tenemos la primera de las evidencias, que es el mapa mental 2 de ancho y altura. Nos dicen que en esta etapa del proceso de aprendizaje, proponen participar en el desarrollo de una actividad y pretender reconocer esto es exactamente el mismo encabezado del mapa mental anterior. ¿Por qué es importante el mapa mental? El mapa mental nos permite solidificar todos esos conocimientos que tenemos en las temáticas del curso, donde vamos a tener que leer un texto y vamos a tener que investigar un poco más para generar entonces ese mapa con características y definiciones muy concretas y sencillas de ancho y alto dentro de AutoCAD. Entonces, para organizar, bueno, vamos a seguir acá, no obstante antes de diseñar el proceso, etc. Lo anterior busca que a partir de la creación del mapa mental pueda plasmar sus ideas. Son esquemas lógicos, etc. Para organizar esta información se emplean líneas, cuadros, símbolos, etc. Listo. Entonces, el mapa mental, ¿hacia qué va dirigido? Hacia la importancia del ancho y el alto dentro de AutoCAD. Cuando nosotros dibujamos un recuadro, nos vamos a someter a dos medias importantes, hablando de AutoCAD 2D, porque si habláramos en 3D, tendríamos entonces tres dimensiones, el eje X, el eje Y y el eje Z, que es el de la profundidad. En este caso nos vamos a enfocar solamente en el eje X y en el eje Y. La importancia de estos dos ejes dentro del desarrollo de cualquier proyecto que estemos trabajando en AutoCAD es fundamental, porque es la que nos va a permitir establecer alturas y anchuras de los objetos o los elementos que estoy trabajando. Entonces, ¿por qué consideran ustedes que es importante el concepto de ancho y alto dentro de AutoCAD? Puede ser uno de los conceptos más fundamentales, hablando nuevamente, les repito, de dos dimensiones, AutoCAD en dos dimensiones. Muchos hicieron el mapa mental en PowerPoint, perfecto. Otros utilizaron las herramientas que nos muestran acá dentro del material de formación, perfecto también. Otros lo hicieron incluso a mano y le tomaron la foto, perfecto. También es válido. Me importa más no tanto la forma en que lo presenten, sino el contenido que tengan. Bueno, cuando tengan esa evidencia del mapa mental, simplemente ya saben, vamos acá en la carpeta, mapa mental 2D, ancho y alto. Acá. Clic en el enlace y clic donde dice ver evidencia para que nos lleve a una pestaña nueva. Y de esta forma podamos entonces adjuntar el documento que hemos generado o copiar el enlace donde estamos trabajando esta evidencia. Voy a cerrar acá. Vuelvo a la guía. Y vamos entonces a revisar esta evidencia que se llama Rediseñando un aviso común comercial. Y dice lo siguiente. En el contexto urbano de una ciudad, existe un aviso luminoso en un establecimiento comercial que después de pasar un largo periodo de tiempo, necesita ser rediseñado para actualizar su estilo. Ustedes serán los responsables de darle un nuevo enfoque, demostrándonos la creatividad individual y el uso eficiente de las herramientas de diseño en AutoCAD. Se sugiere tomar como referencia un diseño de un aviso en un establecimiento comercial de su propia ciudad y desde esa base lograr un nuevo, fuerte y mejorado utilizando las herramientas. Yo quiero hacer aquí una breve aclaración. Y es que no es tanto necesario que tengamos que elegir un aviso de una panadería, por ejemplo, que queda frente a la casa o el lugar en donde yo trabajo. Vamos entonces a buscar, si lo quieren hacer así, perfecto, pero también vamos a poder trabajar eligiendo un logotipo. Logotipo que ustedes quieran. El de Coca-Cola, el de Sprite, el de IBM, el de Apple, cualquier tipo de logo. Y vamos entonces a hacer una especie de rediseño de ese logo aplicándole color y obviamente cambiándole algunas cosas que ustedes consideran del logotipo original, haciéndole alguna modificación. Entonces, para este ejemplo que vamos a trabajar acá, les voy a mostrar el logotipo de Dominox, que es el de las pizzas. En este caso, para yo obtener o traer esta imagen directamente a AutoCAD, le voy a dar clic derecho, copio la imagen en el portapapeles, me vengo para acá, perdón, para el dibujo. A ver, yo estaba acá haciendo este ejercicio. Vamos acá. Cerramos este también. Y vamos aquí, nuevo. Perfecto. Aquí tengo un documento completamente nuevo y simplemente le voy a dar en la opción de pegar. Acá está. O Control-V en el teclado. Acá veo el recuadro, que es el que contiene la imagen que acabo de copiar de la página de Internet, donde encontré el loguito y doy un clic para que me lo ubique en cualquier espacio. Este elemento, ustedes pueden ya sea desplazarlo de un lado a otro o pueden también escalarlo, es decir, que quede más pequeño de lo que estaba. Por ejemplo, yo lo escalo de esta forma y lo muevo, bueno, lo selecciono, clic en desplazar y lo muevo a un sitio donde quiera empezar a trabajar. Incluso puedo hacerle zoom y todo. Esto es una fotografía, esto es una imagen, un formato de JPG. Sí, lo que vamos a hacer es vamos a redibujar el logotipo y a cambiarle algunos elementos, ubicando obviamente los espacios como están distribuidos, podemos cambiar el color si queremos, etc. Entonces, para esto, lo voy a dejar aquí y vamos entonces a utilizar la herramienta de polilínea para dibujar estos rectángulos que tienen estas esquinas como redondeadas. Clic en la herramienta de polilínea, me acerco un poco más para ser más preciso. Doy clic en el primer punto donde vamos a iniciar y me voy yendo hasta este espacio de acá en donde empieza la curva. Para generar esa curva, ¿qué tengo que hacer? Veo que en la parte inferior se me acaba de habilitar entonces varias opciones que hablan de arco, cerrar, mitad grosor, longitud, deshacer y grosor. Yo doy clic en la opción de arco y él me va, vamos a acercarnos acá, me va entonces a preguntar en dónde finaliza este arco. Yo le doy clic más o menos acá y bajo nuevamente y doy clic en línea para continuar con la línea recta. Acá se continúo, sigo con mi línea recta rebujando o calcando más bien esta imagen. Sigo por acá, me encuentro nuevamente con una curva, entonces vuelvo, marco acá donde dice arco y me acerco para visualizar el arco que se me está formando. Ahí ven, clic acá para finalizarlo y vuelvo otra vez a línea. Clic en línea y continúo. Acá se hace una línea recta, entonces clic acá y cierro el dibujo dando clic en el punto final o punto inicial en donde comencé. Clic en él y Enter. Listo. Acá he dibujado encima, si ustedes, si nosotros vamos a mover, por ejemplo, este elemento, clic en él y para desplazarlo a un lado, selecciono el elemento, clic en desplazar y lo movemos acá. Veamos que aquí tenemos entonces ese recuadro que acabo de calcar. Volvamos atrás acá en este momento para que nos quede otra vez ahí. Hago lo mismo con el recuadro de acá abajo, entonces nuevamente tomo la herramienta de polilínea, marco el punto inicial, ahí está, me vengo para acá, línea recta, perfecto, me vengo para acá, aquí hay una curva, entonces lo dejo hasta donde viene la línea recta, cambio a arco y ahora sí voy dibujando ese arco según esté la gráfica. Lo voy a desplazar acá, vuelvo otra vez a línea y me vengo para acá arriba. Llego hasta el punto donde empieza el arco, vuelvo y cambio arco, lo marco ahí, vuelvo a línea y hago el cierre en el punto inicial y Enter. Acá tengo entonces dos elementos que acabo de calcar que son bastante sencillos, que son dos recuadros que tienen dos de las puntas redondeadas. Ahora vamos entonces a darle color a alguno de estos. Selecciono este primer elemento y me voy a ir a esta herramienta que tenemos acá que se llama sombreado. Esta es la herramienta que me va a permitir a mí precisarle algún color o algún efecto al elemento que acabo de dibujar. Clique en la herramienta de sombreado y como ven la parte superior, la barra de control acaba de cambiar a las diferentes herramientas que tenemos para trabajar esta herramienta que se llama sombreado. Entonces, primero voy a seleccionar, puedo seleccionar un color sólido. Acá arriba vemos que podemos escoger el tipo de sombreado. En este caso sería sólido, degradado, si ustedes quieren un patrón o un definido por el usuario. En este caso vamos a trabajar en sólido para colocar un color sólido. debajo tenemos el color que está actualmente. Yo aquí abro y veo la paleta de colores que está disponible. En este caso yo puedo incluso ampliarla y elegir de una paleta más grande un color que quiera aplicar al elemento que acabo de generar. Yo voy a elegir por ejemplo un rojito que no sea el mismo. Por ejemplo, como que pongamos este. Aceptar. Listo. Ahora doy clic donde dice designar puntos y le doy el clic al elemento que voy a pintar. Ahí acabo de pintarlo como acaban ustedes de ver en pantalla. Vamos a cambiar el color. Aquí está en verde o le puedo cambiar a un amarillo. El color que ustedes quieran. Incluso le podemos definir una transparencia en este caso. Acá podemos definir una transparencia del 50% y incluso de esta forma podemos ver el circulito de este elemento. Perdón, el circulito de este elemento que encontramos en la parte de abajo como para poderlo visualizar. Esto obviamente lo podemos la transparencia la podemos cambiar ahorita más en un momento. Clic donde dice cerrar creación de sombreado. Acá tengo entonces ya este elemento listo. Lo que voy a hacer a continuación es que voy a dibujar entonces dos círculos que tengan más o menos el mismo tamaño voy a borrar este primero el mismo tamaño que el que tenemos acá en el centro. Entonces vamos acá tomo la herramienta círculo y la herramienta círculo y entonces dibujo desde el centro hacia afuera el círculo que quede más o menos de la misma el mismo diámetro que el que tiene en el fondo. En este caso lo que voy a hacer es que voy a poner el circulito por acá y voy a duplicar este elemento. Selecciono el círculo le digo copiar y lo voy a copiar acá abajo perfecto aquí tengo entonces dos de los círculos estos círculos son de color blanco entonces lo que voy a hacer es que voy a dar clic en el círculo primero de arriba clic en el botón de sombreado entonces acá voy a elegir el color que le voy a aplicar en este caso sería un color como blanco y le digo designar puntos le digo que me lo aplique en este punto y en este punto de acá sin ninguna transparencia entonces la transparencia la pongo en cero y ahí me quedan los dos colores sólidos acá le doy clic en cerrar la creación del sombreado y listo ahora para quitarle el sombreado es el elemento que es el que me estaba permitiendo visualizar el círculo de la imagen de atrás abro nuevamente en sombreado selecciono el elemento que tiene la transparencia perdón acá le di aplicar un color primero selecciono este elemento abro el sombreado y en este caso entonces vamos a buscar quitarle ese pequeño sombreado perdón esa transparencia que él tiene vamos aquí a seleccionar un color blanco adicionar acá un puntico y listo ahí tengo ya entonces el color sin ninguna transparencia y clic en cerrar el sombreado hago lo mismo para el elemento de acá abajo entonces abro el parche que es el sombreado vuelvo y elijo el color sólido que voy a trabajar en este caso voy a ubicar un azul más o menos clic en designar puntos le doy clic sobre el elemento que voy a pintar y clic en cerrar aquí lo que hice fue hacer una pequeña modificación al logo para que ustedes entendieran un poco sobre cómo podemos trabajar esta evidencia pueden hacerlo ya sea con un aviso comercial o pueden hacerlo con cualquier logotipo y háganle la modificación que ustedes quieran hacerle ya sea de forma de fondo de color o como ustedes lo consideren se va a calificar es el manejo de las herramientas básicas para que tengan en cuenta bueno cuando esta evidencia que están haciendo en AutoCAD ya una vez hayamos finalizado por ejemplo voy a dar clic en este elemento lo elimino y me quedo con el logotipo como yo lo trabajé ya aquí lo que hago es clic en el botón de AutoCAD guardar como ubico un espacio para guardar el logotipo vamos acá rediseño logo 2 y lo guardo en formato DWG en cualquier versión de AutoCAD 2018 17 16 15 cualquiera que ustedes tengan y lo guardamos este documento de DWG es el que ustedes deben enviar recuerden que para enviar el documento vamos acá atrás entramos a estudio de casos reseñando un aviso comercial entramos en el enlace entramos donde dice ver evidencia pero antes de adjuntar el archivo DWG deben haberlo comprimido en un zip o en un RAR recuerden si ustedes no lo comprimen es posible que el programa no les permita que la plataforma no les permita adjuntar el archivo DWG no se admiten pantallazos ni exportados en PDF ni ningún otro formato únicamente en formato DWG aquí voy les voy a mostrar cómo se comprime en un formato zip vamos a buscarlo por acá vamos a dejarlo en el escritorio rediseño logo entonces vengo para el escritorio acá lo tengo clic derecho en rediseño logo y vamos a dar clic aquí donde dice añadir al archivo rediseño logo 2 punto RAR ah bueno aquí no me deja guardarlo porque todavía lo tengo aquí abierto lo voy a cerrar si vuelvo al escritorio clic derecho lo admito en un RAR aquí está el archivo RAR que si yo lo abro encuentro este mismo objeto que es este que está acá rediseño logo 2 este archivo RAR es el que deben adjuntar en este espacio dan clic donde dice ver evidencia y adjuntan ese elemento para poder participar de esta actividad Julián cuéntanos si tienes la mano levantada eh profe para preguntar en qué versión se debe guardar el BWG pues que de pronto no lo vaya a mandar uno en una versión más más digamos más nueva y que tenga para leerlo sea menor entonces no mira yo tengo el AutoCAD 2023 es decir en cualquier versión que tú me me la envíes yo la voy a poder leer ya sea 2022 21 20 para atrás lo que quieras listo gracias dale con gusto esas son las dos evidencias que tenemos entonces programadas para esta unidad 2 mapa mental ancho y altura busquen en el material de formación también explican hay muchas páginas de referencia que ustedes pueden utilizar para encontrar más información sobre ancho y altura para crear el mapa mental son dos definiciones porque consideran ustedes que es importante y fundamental el ancho y el alto dentro del AutoCAD para la proyección de nuestros de nuestros trabajos o proyectos gráficos y la segunda evidencia es el estudio de caso en donde ya saben que pueden ya sea rediseñar un aviso comercial que exista o simplemente tomar un logotipo que ya exista y trabajarlo en AutoCAD si ustedes me mandan profe es que yo tengo una empresa y este es el logo mío yo lo hice en AutoCAD perfecto yo entro reviso que si esté hecho en AutoCAD que esté conforme con las herramientas que estamos revisando en esta unidad 2 y será completamente válido para que tengan en cuenta bueno 9 y 40 de la mañana alguna duda alguna inquietud antes de que cerremos esta sesión en línea recuerden que la unidad número 2 finaliza el próximo domingo 19 tenemos todavía bastante tiempo para ponernos al día con las diferentes actividades y prepararnos ya para la próxima unidad número 3 en la unidad número 3 antes de que finalicemos vamos a hablar un poco sobre las cotas cómo funcionan las cotas para qué sirven las diferentes cotas y les voy a mostrar aquí rápidamente una adelanta cuando yo dibujo una línea recta en este caso esta línea que hay acá yo puedo ya sea dibujarla a mano o establecer una medida antes es decir yo doy un clic acá que es el punto de inicio y él me va a preguntar cuánto va a tener esta línea en este caso pues yo a ver aquí primero voy a habilitar para que sea una línea completamente recta es decir habilito el ortogonal que quede restringido tomo la línea y vamos a ponerle para acá por ahí mil este es un metro mil centímetros enter listo yo sé que esto tiene mil o que tiene un metro sí pero la cota es la que me establece a mí exactamente cuál es la medida de este objeto o de esta línea yo doy clic aquí en el botón que dice acotar y simplemente me paro sobre una línea y le doy un clic y subo para que me deje la cota aquí en la parte superior en este caso la cota se ve súper chiquita aquí está el mil se ve súper pequeña no alcanzo a ver nada entonces vamos a dar clic en anotación vamos a seleccionar acá perdón tengo que quitar vamos a seleccionar acá donde dice ISO 25 y vamos a dar clic donde dice administrar estilos de cota en este espacio administrar estilos de cota le doy clic en modificar y acá voy a poder entonces cambiar esa altura sí dejarlo por ejemplo en 100 y aceptar y cerrar entonces como ven el número ya obviamente pues me quedó mucho más grande pero es una cota que puedo visualizar correctamente aquí me quedó como un poquito grande volvamos acá administrar estilos de cota la modificamos no le pongamos una altura de 1000 sino de unos 150 y aceptar y cerrar ay perdón acá me quedó gigante vamos nuevamente a cotar y acá veo entonces elemento inicio hasta el final y lo subo para que me muestre cuánto es el valor de esta cota que acabo de crear yo lo mismo funciona para los círculos por ejemplo si yo quiero ver el radio que este elemento tiene entonces acá me lo va a mostrar de una forma que yo pueda visualizarlo correctamente para tener una claridad sobre las medidas que se trabajaron en este elemento en específico esto lo vamos a ver mucho más a fondo en la próxima sesión en línea donde vamos entonces en la actividad principal a dibujar nuestra propia silla con las diferentes cotas que ella requiera muy bien nueve y cuarenta y dos de la mañana por aquí tengo una pregunta bueno Carmenza Eraso me pregunta bueno no has podido descargar en programa bueno Carmenza tú ya intentaste descargar el autocad desde desde alguna de las dos páginas que le recomendé artistapirata.com o intercambiosvirtuales.org inténtalo desde ahí porfa Carmenza y te pido también un favor escríbeme al correo jcelosada arroba cena.edu.co no no perdón creo que lo hundí donde no era te estaba comentando Carmenza disculpen ahí que no sé por qué se salió la verdad no hundí nada bueno te estaba comentando Carmenza que porfa me escribas al correo jcelosada arroba cena .edu.co para poderte enviar un par de enlaces a ver si desde esos enlaces puedes descargar el programa es importante recuerden que cada uno de ustedes debe tener acceso tanto a un equipo a un computador como a internet como al tener el programa instalado para poder acceder al curso recuerden que el cena no tiene la potestad de poderles administrar los instaladores sería genial pero pues es un programa que es bastante costoso en la sesión en línea número uno vimos que la licencia por un año vale casi nueve millones de pesos pero ustedes pueden obtener diferentes formas de instalar el programa entonces Carmenza porfa escríbeme al correo y ahí te escribo un par de enlaces que de pronto te puedan llegar a servir para que descargues el programa listo bueno 9.44 casi 45 de la mañana vamos entonces a finalizar esta segunda sesión en línea de la mañana del día de hoy agradeciendo enormemente a todos ustedes la participación y la atención prestada nos vemos nuevamente en la próxima sesión en línea vamos a revisar acá cuándo es el cronograma de actividades que ya no lo vamos a aplazar más a no ser pues que se me caiga la casa encima pero pues esperemos que no pase sesión en línea número 3 creación de cotas el próximo 21 de marzo a las 9 de la mañana ese 21 es el martes de la semana entrante ya entonces nos vamos avanzando rápidamente en el curso recuerden que el final del curso el final de envío de evidencias es el próximo jueves 30 de marzo a la medianoche y ya el curso finaliza completamente el 4 de abril que es cuando se envía el listado de quienes aprobaron y quienes no cualquier duda cualquier inquietud recuerden que me pueden encontrar a través de los foros de dudas inquietudes o través del correo electrónico que les acabo de escribir aquí en el chat para que quienes no lo encuentren pues ahí sepan que está el correo también lo publico generalmente dentro de los anuncios aquí está jcelosada arroba sena punto edu punto ceo y no siendo más me despido de ustedes que tengan un excelente resto de mañana resto del día hoy miércoles cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad felicidades a todos muchas gracias profe gracias